Imagina que quieres crear tu propio asistente virtual O crear tu propio traductor automático O redactar contenido escrito para tus redes sociales O incluso generar código de programación Todo esto y más lo puedes hacer con Google Gemini Veremos cómo funciona el competidor de ChatGPT, de Cloud y Meta.ai Comencemos Primero que nada, Google Gemini es una LLM Large Language Model Es decir, un modelo de lenguaje grande De última generación Es decir, un modelo lingüístico grande Que es capaz de entender y generar texto humano Este video es patrocinado por Elementor Hosting El hosting optimizado para WordPress y Elementor ¿Cómo funciona Google Gemini? Imagina que Gemini es una biblioteca gigantesca Pero en lugar de libro Contiene una inmensa cantidad de información textual Esta información se ha utilizado para entrenar a Gemini A reconocer patrones en el lenguaje Entender el contexto y generar respuestas relevantes y coherentes Cuando tú le haces una pregunta o le das una instrucción Gemini busca en tu biblioteca mental La información más relevante y la combina de manera creativa Para darte una respuesta Por ejemplo, si le preguntas ¿Cuál es la capital de Francia? Gemini buscará la información sobre Francia Y te dirá que es París ¿Qué lo hace especial? Multimodalidad A diferencia de otros modelos que se centran solo en el texto Gemini puede procesar y generar diferentes tipos de información Como imágenes y código Adaptabilidad Gemini es capaz de aprender y adaptarse a nuevas tareas Y a diferentes estilos de conversación Creatividad Puede generar textos creativos Como poemas, guiones o códigos de programación ¿En qué se puede usar Gemini? Las posibilidades son casi infinitas Algunos ejemplos incluyen Chatbots Para crear asistentes virtuales más inteligentes Y capaces de mantener conversaciones naturales Traducción Para mejorar la precisión y fluidez de las traducciones automáticas Redacción Para ayudar a crear contenido escrito Como artículos, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales Programación Para generar código de programación Y ayudar a los desarrolladores a ser más eficientes Vamos con dos ejemplos del funcionamiento de Gemini Vamos a ir al buscador de Google Escribimos Gemini Hacemos Enter Y entramos a la página de Gemini Una vez que estamos en la página de Gemini Nos va a reconocer directamente nuestra cuenta de Google Podemos cliquear aquí para quitar esta barra Gemini se acaba de actualizar ¿Ve la actualización? No Le damos acá Y venimos acá en la parte inferior Tenemos el cuadro de texto donde podemos darle el prompt o las órdenes a Gemini O podemos también subir una imagen o darle el prompt mediante voz Vamos a subir una imagen para probar el primer ejemplo El primer ejemplo consistirá en que Gemini me determine sobre qué es la imagen que le estoy subiendo Vamos a seleccionar acá Acerca de tus datos le decimos que no volverá a mostrar Entendido Vuelvo y hago clic en subir imagen Busco la ruta de la imagen que quiero mostrarle Voy a seleccionar por ejemplo el antiguo logo de Twitter Lo voy a seleccionar y le voy a dar clic en abrir Una vez que me ha cargado acá la imagen Voy a escribir en introduce una petición aquí Voy a escribir ¿Qué significa esta imagen? Descríbenla y ofréceme un resumen sobre la misma Y le vamos a hacer clic en enviar Inmediatamente Gemini comienza a analizar de qué se trata la imagen Este video llega a ustedes por cortesía de Elementor Hosting Elementor Hosting el alojamiento web optimizado para WordPress y Elementor Con planes que van desde el 2,99 dólares al mes Y me ofrece acá un análisis Análisis de la imagen El logo de Twitter Descripción La imagen que es compartido es el icónico logo de Twitter Representa un pájaro estilizado con las alas extendidas En un color azul claro sobre un fondo gris Bueno me da estos detalles Me da el significado del logo Por ejemplo libertad y comunicación rápida Comunicación global Brevedad y rapidez Un resumen Y me dice por acá que el logo de Twitter es mucho más que un asimilador Simple imagen Después dice te gustaría saber más sobre la historia del logo de Twitter O sobre la plataforma en general Puedo proporcionarte información adicional sobre los cambios que ha sufrido el logo A lo largo de los años La creación de Twitter y su impacto en la sociedad Y las características y funcionalidades de la plataforma O sea me está indicando que le puedo preguntar más Pero me da específicamente Ha reconocido la imagen y me da la información sobre ella Ahora vamos a seleccionar una segunda imagen Para ver qué tan acertado es Bueno vamos a elegir por ejemplo esta imagen de este logo de Amazon Lo vamos a abrir Y le voy a decir exactamente lo mismo Qué significa esta imagen Descríbela y ofréceme un resumen sobre la misma Le doy clic en enviar Y Gemini me ofrece una descripción Me dice La imagen que has compartido es el logo de Amazon Una de las empresas de comercio electrónico más grandes del mundo Me da lo que significa el texto La flecha Un significado El río Amazonas Me habla del río Amazonas Que fue con el nombre que Jeff Bezos le dio La sonrisa y el crecimiento y expansión Me da otro resumen acá abajo Es decir Me ha leído la imagen Bueno amigos voy a seguir con el segundo ejemplo rápidamente Que es este texto que está acá Lo voy a leer Al momento que presione este botón Solo voy a leer lo que tengo acá Para que no me escriba lo que estoy mencionando Hago clic en usar micrófono Estoy pensando en viajar próximamente Necesito que me ayudes a organizar mi viaje Los lugares que deseo conocer son Río de Janeiro Foz de Iguazú Puerto Iguazú Y Buenos Aires Ofréceme un plan de viaje Recomendaciones generales Y cuántos días consideras necesarios para este plan Luego vamos a ir acá Paralizo el micrófono Borro esto que dije Luego vamos a ir acá Evidentemente no lo paralice antes Y hacemos clic en enviar Gemini me comienza a arrojar información Me dice excelente elección de destinos Argentina y Brasil ofrecen una combinación perfecta de naturaleza Me dice itinerario de 14 días Día 1 a 4 en Río de Janeiro Me da algunas claves sobre el Río de Janeiro Luego de 5 a 7 en Iguazú y Puerto Iguazú Después del día 8 al 11 en Buenos Aires Y me da del día 12 al 14 Una extensión opcional con recomendaciones generales Por ejemplo mejor época para viajar Transporte, moneda, vacunas, seguro de viaje Actividades recomendadas, consejos adicionales Y me dice que puedo preguntar aún más Este video llegó a ustedes por cortesía de Elementor Hosting El hosting optimizado para WordPress y Elementor Bueno amigos ya han visto el potencial de Google Gemini Espero el video les sea de mucha utilidad Déjenmelo saber en comentarios si ha sido de su agrado Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!